Hola chicos, mi nombre es Mónica Andrea Ríos Ospina, tengo 15 años y hoy les voy a hacer una reseña de un libro que se llama El Abogado del Marciano. Este libro fue escrito por Marcelo Birmajer, él es un escritor argentino que nació en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1966. Además de escritor, él es un guionista de cine y todos sus temas se basan en el egocentrismo, el cuajo, la novela y el ego. Bueno, varios de sus libros han sido traducidos a otros idiomas, portugués, alemán, por ellos ha recibido varios premios y ha sido galardonado por los mismos. El Abogado del Marciano es un libro de ciencia ficción, realmente a mí me interesan mucho ese tipo de libros. Bueno, realmente yo escogí este libro porque a mí me gusta muchísimo leer y porque en clase de literatura nos dieron varios libros para escoger y realmente me llamó muchísimo la atención cuando miré y decía El Abogado del Marciano, o sea, yo me preguntaba cómo es posible que un marciano, un ser de otro planeta, esté acá, esté en un lío judicial y que un abogado, una persona de este, pues de esta tierra, al ser ambos dos seres de diferentes mundos, cómo es posible pues que puedan interactuar y que alguien esté metido en un lío así, pues yo me interese mucho, solo por el título. Y yo dije, no, o sea, yo quiero leer este libro, lo quiero leer y lo voy a leer. Y entonces yo lo escogí, yo dije, lo quiero para mí y empecé a leerlo. Realmente, como les decía, es súper pequeñito y es muy, muy, muy fácil de entender. Se los recomiendo. La historia empieza y es que un marciano se escapa de, pues de allá de Marte, para acá a la tierra y él viene en busca de un alma humana. Todos se preguntarán por qué un alma humana. Pues resulta que allá en Marte hay una marciana súper hermosa, la más divina de todo, todo Marte y nadie ha logrado conquistarla. Entonces, este marciano, que se llama Pels, está súper enamorado de ella y él quiere conquistarla, pero quiere hacerlo con algo muy diferente. Y entonces vino acá a la tierra para buscar un alma humana. Ahí cuenta que entonces el marciano, al escaparse de Marte y pues tratar de entrar a la tierra, él cae sobre el río de la Plata. Entonces cuando cae allá, pues hay un turista nadando en esos ríos y él trata pues como de comunicarle un mensaje, lo que él quiere obtener y pues ahí dentro del agua empieza a hablarle, a preguntarle muchas cosas y pues como el marciano es un ser de otro planeta, de otro mundo, entonces pues él sí puede resistir a este tipo de cosas bajo el agua el tiempo que quiera, pero pues un ser humano obviamente no. Entonces lo detuvo mucho tiempo bajo el agua y pues el hombre murió. Ahí, pues él sale del agua al ver que estaba inmóvil con él y había mucha gente en la playa, entonces ahí es donde dicen que lo mató, que lo mató conscientemente y pues lo encarcelan, llega la policía y todo. Este hombre era pues súper importante, entonces la familia dice que tiene que haber justicia y pues que hay que, que hay, que tiene que estar. Entonces a él lo encarcelan y en esos días un pestarini que es hijo pues de una familia súper famosa de abogados pues termina su carrera y él no quiere como seguir los pasos de su familia que siempre se han caracterizado por manejar juicios sobre personas que elaboran o ese tipo de juicios, entonces él quiere algo diferente y su profesor de abogado pues entonces le dice que le va a conseguir un caso pues para que empiece y marque la diferencia en su familia y entonces ahí es cuando el profesor con ese apel y pues le entrega el caso al pestarini ahí empiezan pues todo, es una revolución, él dice que no, que el marciano dice que no lo quiso matar y pues ahí empiezan a investigar como tal, pero como pues es un ser de otro planeta él no sabe lo que hace, pues es un caso bastante complicado él se escapa después del primer juicio, ante el juez, se escapa de la celda no se sabe cómo y pues entonces el pestarini dice que cómo es posible que su primer caso haya terminado tan rápido ¿cierto? y ahí luego él se comunica con él Peps, el marciano, por medio de la radio, le dice que está en la playa que vayan, que se vean, que él necesita decirle algo antes de partir a Marte y ahí ocurre que la policía se entera pues que se escapó donde está y hay un, pues pasa algo súper, o sea, súper genial ellos escapan bajo el agua, pasan, no sé, por allá un subterráneo que conocen los marcianos y luego después de varios días salen de allá en la playa hay un profesor que se llama Jeremia Raffo y él toda la vida ha querido porque era un marciano entonces cuando se entera que se escapó bajo el agua él va y los busca y llega a su subterráneo también luego, pues como les decía, salen todos juntos ahí ya al Pestarini, al abogado, no le interesa tanto saber, o sea, concretar el juicio sino saber más bien es algo personal porque el marciano mató pues al hombre y ahí es donde él empieza a hacerle una serie de preguntas pero el marciano siempre dice que eso son cosas que los marcianos no pueden responder que eso se lo han enseñado sus padres pues ya el caso ya al resultar fugitivo el marciano y todo eso entonces el caso se complica un poco más ellos escapan de la policía y ahí es donde realmente el marciano decide volver a Marte después de que ha habido una experiencia con el profesor Jeremia Raffo que ha hablado con él, que le ha contado pues muchas cosas él decide marcharse a Marte pero antes de hacerlo pues obviamente se ve con el abogado le cuenta muchas cosas y él llega e introduce su mano, el marciano, dentro de su pecho pues donde los humanos tenemos el corazón y le saca algo que es tan brillante, tan precioso como una perla, como un diamante que el abogado Pestarini queda súper asombrado dice, esto es divino y él le dice que ese es el alma para la marciana y pues le permite a través de sus antenas el marciano le muestra a Pestarini y a Jeremia Raffo el profesor Marte y ellos pueden verlo, se conectan a sus antenas y pueden ver a Marte, ven a la marciana súper hermosa entonces finalmente concluye en que el marciano listo él no quiso hacer el daño porque simplemente lo quería hacer sino que todo en la vida tenía sentido y él dice, en el amor y en la guerra todo se vale y yo pienso que es así ahí entonces ya él dice que no que entonces él no se va a llevar el alma para la marciana sino que la va a soltar la va a dejar en el aire y así lo hace se saca y la deja que ella se esfume en el aire finalmente entonces ya el marciano vuelve vuelve a Marte y pues el abogado concluye su caso la historia se concreta con que Belts, el marciano se comunica a través de las radios de Marte y le dice que está con su familia que todo ha concluido muy bien y allá están celebrando una fiesta porque él ha regresado chicos, yo soy me gusta mucho leer pero soy supremamente o sea, la más mala de las lectoras tengo un problema de concentración tenaz y aparte de eso soy de esas personas que empiezan por decirlo así dos o tres libros a la vez porque todos me parecen interesantes pero finalmente casi nunca acabo ninguno tiene que ser demasiado interesante para mí como para yo terminarlo pero sí, sí he terminado varios libros y me considero buena lectora me gusta hacerlo creo que que es una muy buena manera de inventir el tiempo de tu mejorar tu intelectualismo tu conocimiento no sólo te formas en conocimiento sino que también te formas como personas porque pienso que cada libro te deja una reflexión y te invita a ser mejor entonces chicos yo creo que nunca es tarde para empezar y el punto es empezar por algo pequeño entonces yo los invito para que para que nos unamos un poco más a la lectura para que nos acerquemos a ella y veamos ese mundo mágico donde está la distracción de una manera súper sana lejos de la drogadicción de todas estas cosas malas que afectan nuestra vida y es algo productivo para nosotros y nos ayuda a crecer gracias